hola chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros por aquí empezando otro videito más y esta vez queríamos ver un poco lo que se viene por ahí porque tenemos estar pendiente de el evento pues más esperado todos los meses ya ustedes saben que tenemos el más quejemos aquí mensualmente entonces bueno ya varias veces nos han preguntado por aquí en los directos y estas cuestiones que cuando se viene el más quejemos y yo dije sí es verdad ya tenemos que hacer un videito del más quejemos así que vamos a darle con todo por aquí ok el más quejemos estaba buscando por aquí y ha salido pues prácticamente que el mes pasado no estábamos viendo a ver déjame ver un momento para ver dónde es que está o dónde cuál es la fecha que tenemos si exactamente salió el 23 de junio ok bueno 22 de 22 23 22 y el 23 entonces prácticamente que ahí lo que estamos teniendo es de que nosotros hemos podido aprovechar este evento el mes pasado completamente 50k de gemas en dos días que hay dos días aprovechando bien bien ahí el más quejemos ya ustedes saben que el primer día son 13 cabezas legendarias estas son 5 y más abajo son 8 cabezas más que en total el primer día hay que gastar 25 mil gemas el primer día de más que gemas y el segundo día otras 25 mil gemas para un total de gasto de 50 mil gemas pero en qué vamos a gastar esas gemas puede ser en lo que sea pero lo importante es que gastemos las gemitas ok lo importante es que gastemos 25 mil el primer día y 25 mil el segundo día por eso es que hay que recolectar 50k de gemas en un mes ok mínimo mínimo lo más mínimo lo que es si sabemos que hacemos muchas más no recolectamos muchas más pero mínimo mínimo en el mes tenemos que recolectar una cierta cantidad de gemas para poder aprovechar ahorita estoy en mi granja mi bro estoy eliminando saqueadores ok para subir bastante en el evento ahí tenemos que darle a full ya que pues es una de las maneras que podemos nosotros demostrar mucho poder ok entonces bueno ahí prácticamente que nosotros estamos muy activos y bueno en la cuenta principal ya tenemos un total de 320 mil gemas ok que bueno esa la ayuda recolectando desde hace mucho tiempo pero chicos cuando sale el más que gemas ya estamos viendo por aquí que justamente cada vez que se viene el evento de movilización de la alianza podemos aprovechar el evento del más que gemas ahora hay algo que como que me pregunto yo por aquí un poco porque siempre sale como para aprovechar el evento y el evento fíjense que ya empieza el 22 no entonces nosotros como que bueno si el 22 es en cuatro días ok y hoy es viernes y quiere decir que no saldría entonces esta misma semana porque ya ya no podemos aprovechar el más que gemas para el evento de movilización de la alianza entonces cada vez que se va viniendo el evento de movilización de la alianza ya estamos teniendo por aquí que pues tenemos una situación importante ok con respecto a que se viene el más que gemas por ahí ok entonces eso es una situación muy importante la que tenemos ya que pues con esas gemas podemos estar siempre sacando los mejores beneficios con todos los eventos que van saliendo y ese más que gemas no puede ser la sección ok es uno de los eventos que más se aprovecha para ganar cabezas legendarias 13 y 13 son 26 cabezas que podemos aprovechar ahí a darle con todo ok entonces es un tema muy importante que tenemos que estar dándole y avanzando ok siempre siempre tenemos que reconectar esas gemas para aprovechar los 50 mil gastos de gemas para poder aprovechar esas 26 cabezas legendarias además de aceleradores y todas las cositas más ok que tenemos por ahí entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cada mes tener una buena recolección de gemas si es que somos free to play o si bueno si podemos nos damos la posibilidad de pagar pues tener aquí la oportunidad de pagar este depósito de suministro que nos da un total de 19 mil 500 gemas ok entonces prácticamente que ahí tenemos que darle a full ok ahí tenemos que darle con todo entonces chicos así es como nosotros le tenemos que estar a full a full avanzando aquí si no logran o sea si tienen 30 mil gemas y pues más o menos piensan que no lo van a lograr justamente en el día no en el día que toque el más que gemas pues tienen esta opción son 19 mil 500 gemas pero van a ser durante un total de 30 días que te van a dar esas 19 mil 500 gemas o sea te van a dar creo que 650 diarias ok 650 diarias y con esto llegas a 30 días para un total de 19 mil 500 gemas o sea que necesitas estar todo el mes recolectando no es que vas a tener de una vez los 20 mil estas gemitas van a irse añadiendo poquito a poco día por día ok así que pues esto bueno esto lo sabe todos me imagino que lo saben todos los compañeros a full ya que este esto es una de las ofertas que más compra la gente así que bueno eso es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta ahí entonces chicos eso era como para avisarles ya de que no va a venir esta semana sino va a venir esta que viene ok esta que viene porque porque cada vez que se viene el evento de movilización de la alianza podemos aprovechar el más que gemas para gastar esas gemas también en el evento de movilización de la alianza y eso también lo podemos aprovechar muy bien por aquí ok entonces bueno ahí tenemos que estar pues muy pendientes de esto y de que si se puede aprovechar a full el evento pues más esperado por aquí que es el evento de más que gemas mensualmente porque prácticamente que son 50k de gemas no de beneficio y pues puedes comprar lo que quieras pero nada más con ese gasto de 50k de gemas en lo que tú quieras te regalan 23 cabezas legendas entonces como uno aprovechar este evento que todo jugador de rise of kingdom tiene que tener 50k de gemas cada mes ok cada mes cada mes cada mes si quieres aprovechar el evento que sale mensualmente y por el cual prácticamente que es como si te regalarán ok como si te regalarán esas esas cabezas legendarias ok además de estos aceleradores además de estos llavecitas poquitas estrellitas starlight épicas doradas y bueno otras opciones más por ahí no recursos también lo puedes aprovechar entonces chicos la próxima semana esta semanita que viene más que gemas ok bueno y lo que tenemos aquí prácticamente es que si justamente el más que gemas dice aquí que salen en julio ahorita pasado mañana pero no ok no va a salir no va a salir mañana mañana no va a salir mañana que sería de viernes para sábado no la verdad es que yo dudo que salga mañana ok pero de todos modos hay que estar muy muy pendiente ok según el calendario que tenemos aquí saldría el día de mañana a las 00 pero la verdad es que lo dudo mucho que quizás para la semana que viene el viernes ya esté saliendo ok y bueno esto este calendario siempre ha variado que ellos nos dan un calendario para que nosotros pues vayamos viendo poco a poco más o menos cuando van a salir los eventos pero es que la verdad es que pues no nunca la han pegado que siempre sale el evento que si en otro día otro día otro día otro día parece que no confiamos en que salga exactamente mañana sino la semana que viene para aprovechar el evento exactamente de movilización de la alianza ok entonces chicos preparados ahí con su gemas 50k de gemas ojalá lo logren estar recolectando ok nos vemos chicos cuídense chau chau